En la sesenta legislatura en esta Cámara de Diputados se conformó la Comisión Especial Sur-Sureste, o Sur, Comisión Especial Sur-Sureste, en la cual el planteamiento específico era ir a abatir los rezagos que tenía un número de estados de este país que han tenido trato desigual y lo cual no le ha permitido salir de la situación de pobreza y de alta marginación en la que está, con los estados de Chiapas, Guerrero y Guajara. A esa Comisión Especial se le fueron adicionando más cuentas, más estados, y ahora es la Comisión, que ya es ordinaria, la Comisión Frontera Sur-Sureste. Solo que en el presupuesto que nos mandan, o la asignación que nos mandan desde el Ejecutivo Federal, nos mandan asignación para estados que ni siquiera pertenecen al Sur-Sureste, como los estados de Zacatecas, Nayarit o Hidalgo. O como decía una de las diputadas aquí, en los votos metropolitanos, la mayoría del fondo se lo llevan estados que no pertenecen a la región sur-sureste de este país. Por lo tanto, yo mandé un documento a esta Comisión haciendo una propuesta de ampliación en la que solicitamos una ampliación de 1.500 millones de pesos para que se asignen de manera equitativa y porcentual a los 10 estados de la región sur-sureste. Y tomando en cuenta, obviamente, dependiendo los índices de vacunación, los índices de desarrollo humano, para que el estado de Guerrero, Chiapas y Oaxaca puedan tener un monto, si no suficiente, un mayor monto que nos permita de alguna manera hacer frente al fruto original de la creación de esta Comisión y ir a atacar el rezago social y de desarrollo humano. Por lo tanto, compañeros y compañeros diputados, a mí sí me gustaría que discusiéramos el tema de la ampliación a la hora de dictaminar más allá de que haya un acuerdo federal con los estados, nosotros como diputados federales tenemos compromisos que cumplir en los distritos o las instituciones que representamos. Y si nosotros no hacemos valer nuestra voz para que nuestro fondo regional nos aplique y nos amplíe y nos permita cumplir con esos compromisos, pues entonces no sé dónde podemos plantear este tema. Yo lo dejaría ahí en la mesa, ojalá que podamos avanzar en este tema.